¿Quién es Yaku el presidenciale? Carlos Ranulfo Oyaku Sacha Pérez Huartanbel Así completito, como para hacerle la numerología del nombre Nació en Cuenca, tiene 54 años de edad En 2017 optó por cambiarse el nombre a Yaku Sacha Que en Kichwa significa Agua del Monte Previo a esta decisión, el expresidente Rafael Correa Deslegitimaba su lucha por los pueblos indígenas Precisamente por llamarse Carlos Y no llevar un nombre autóctono del indigenismo Como si de nosotros se tratase aquello del nombre Son nuestros padres, querido Rafael Yaku o Carlos, como sea Es un político y abogado de profesión Doctor en jurisprudencia Y abogado de los tribunales de justicia del Ecuador Especialista en derecho penal y justicia indígena Tiene un diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas Y de población Magíster en derecho penal y criminología Catedrático universitario en Estados Unidos Italia, Irlanda, Suiza, Colombia, Brasil y México En 2019, de la mano del movimiento Pachacútic Yaku se sometió a las urnas en las elecciones seccionales Y ganó la prefectura de la Azuay Con 110.545 votos Equivalentes a 29,11% del total del padrón electoral de esa provincia En octubre de 2020, renunció ante la Contraloría General del Estado Y declaró que su patrimonio en 2019 Era de 384.300 dólares Al final de la gestión del monto declarado Fue de 346.143.39 centavos Yaku termina su gestión y durante los comicios de 2021 A participar en las elecciones generales Como candidato a la presidencia de la República También por Pachacútic En la primera vuelta, ocupó el tercer lugar Con 1,7 millones de votos Quedando a tan solo 32.115 votos Del entonces candidato Guillermo Lazo ¿Quién es Yaku Pérez? Estamos desbozando la vida de este candidato Ahora para la presidencia nuevamente Durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa Y Lenín Moreno Yaku participó activamente En las protestas contra el régimen Hay que recordar que en estos dos últimos Como presidente del ECUARUNARI Y por la coordinadora andina De organizaciones indígenas ¿Qué pasa con su historia judicial? En 2020 se interpuso Una acción de protección Para el distanciamiento De Pérez al ofendido Se omite el nombre La misma que luego fue archivada Consta en el Consejo de la Judicatura Por la Fiscalía Yaku fue investigado Ahí lo tienen Por rebelión Y también en 2011 Durante el gobierno de Rafael Correa La Fiscalía lo acusó De sabotaje y terrorismo Por cerrar las vías Tras las protestas Contra el proyecto minero Kim Sacocha Junto a otros líderes Estuvo preso Tres días ¿Qué pasa con sus bienes? En la superintendencia De compañías Yaku aparece como presidente De tres empresas Como ustedes pueden ver en pantalla Y ahora sí Vamos a ver ¿Quién es Yaku? Pagando impuestos SRI, señor Siguiente Siguiente lámina Del SRI Ahí tienen ustedes en pantalla Alan, si me ayudas por favor Con ese registro Ok Dice Yaku Pérez Detalle de valores Pagados En los siguientes periodos fiscales En el año 2022 En el año 2022 Yaku Pérez No ha pagado Nada Es que no tiene plata No puede ser En el 2021 Tampoco nada En el 2020 Si pagó Mil dólares Mil cincuenta y ocho Para ser exacto En el 2019 Pagó Tres mil doscientos Y siete dólares En el 2018 Nada Pero espérate No presentó La declaración De impuesto a la renta Del dos mil doce Dos mil trece Dos mil catorce Dos mil quince Dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Amigo Yaku ¿Qué pasó? Oiga Amigo Yaku Se le llenó de agua El registro del servicio No puede ser Escuchen, escuchen, muchachos No puede ser Importante que ustedes recuerden Que Carlos Oyaku Pérez Es precandidato presidencial Un ambientalista Que está en la dirigencia Desde mil novecientos noventa y cuatro Es un lindo acto Año mil novecientos noventa y cuatro Y que este dos mil veintitrés Corre por su segunda participación Presidenciable Lejos de Pachacútic Pero de la mano De la coalición De la democracia Sí Somos agua Partido Unidad Popular Y del Partido Socialista Ecuatoriano Esta es la defensa Con la pluma del periodismo De Mercy Castro Tan riguroso Como solo ella puede Para ustedes Los presidenciables Dos mil veintitrés Dos mil veintres Gracias.